Siempre pensé que la envidia era un sentimiento errado Y de repente mi vida, mi envidia se me ha llenado Yo tengo envidia a la noche, noche que vela tu sueño Yo tengo envidia y quisiera ser de la noche y de ti dueño Yo tengo envidia a la lluvia que te acaricia y te moja Yo tengo envidia del viento que de vez así se le antoja Siempre pensé que la envidia era un sentimiento insano Y de repente la envidia y yo no nos soltamos la mano